La Habana ha dejado una profunda huella de tragedia y de dolor en España. Las lluvias intensas y los daños han afectado a miles de personas en Valencia, con más de 200 muertes y un tercio de su población afectada. Y también en otras regiones de España, como Andalucía y Castilla-La Mancha. Pero en medio de la adversidad surge la fuerza de quienes nunca se detienen. Ellos son los elegidos para mover el mundo, nuestros transportistas y conductores de camión y autobús, que han demostrado ser verdaderos héroes en estos momentos de necesidad. Sin importar el clima, sin importar el cansancio, sin importar las largas horas al volante, ahí están, entregando alimento, entregando medicina, entregando ropa, trasladando a voluntario y personal de ayuda de emergencia. Y lo más importante, transportando esperanza. A cada transportista, a cada conductor, a cada voluntario del transporte, les damos la gracia. Gracias por estar ahí. Gracias por no rendirse. Gracias por ser el pilar que sostiene a tantas personas en estos momentos tan difíciles. Son más que transportistas. Son más que conductores. Son los elegidos para mover el mundo. Y en esta tragedia, una vez más, lo han demostrado. Este agradecimiento es para cada uno de los transportistas, para cada uno de los conductores, que, con cada kilómetro recorrido, acercan a nuestras comunidades un poco más de esperanza y unión. Gracias por hacer la diferencia. Gracias por demostrar que, cuando el mundo se detiene, los transportistas y conductores de camión y de autobús siempre están en movimiento. Porque en cada viaje, en cada entrega, nos recuerdan que, unidos, podemos superar cualquier tormenta. Gracias a los elegidos para mover el mundo. Hola, me llamo Antonio, trabajo para Autocales Torres y que sepáis que estamos aquí para ayudaros en todo momento. Estaremos aquí hasta el final. Hola, me llamo Daniel, vengo de Mariano López Navarro de Zaragoza y estamos aquí en Valencia hasta el final como vosotros. ¡Fuerza Valencia! ¡Fuerza Valencia! CC por Antarctica Films Argentina